¿Por qué no puedo vender o comprar una casa yo por mi cuenta? Bueno, pues claro que puedes hacerlo. Se puede hacer perfectamente, pero es como todo en la vida. Puede que salga bien y no tendría por qué no serlo, pero normalmente hay una serie de cosas que pueden complicarse o una serie de cosas en las que tú no estás preparada. Por ejemplo, pues buscar una casa y ahora que no hay casas en el mercado, hay poca oferta, pues hay que hacer una búsqueda exhaustiva, un agente inmobiliario puede tener muchísimos más recursos. Por ejemplo, yo tengo una base de datos que comparto con la asociación y con otras asociaciones de otras provincias, donde puedo hacer una búsqueda exhaustiva. No solo eso, sino que puedo anticiparme a un producto que salga al mercado. Por ejemplo, tú tienes un inmueble que un compañero está metiendo en la base de datos y a lo mejor lo pone en pendientes. Pendientes es que le falta alguna documentación antes de salir a las páginas web, etc. Yo ya puedo ver dentro del CRM que está subiendo un inmueble y que están pendientes. Si ese inmueble se cruza con las características de la demanda de un cliente como tú que viene a mi oficina, yo antes de que salga al mercado ya le puedo avisar. Va a salir un nuevo piso de estas características, vamos a ir a verlo el primero, etc. A partir de ahí podemos hablar de la complicación de la documentación, de la seguridad, de hacer un buen contrato, de no tener problemas en el futuro por hacer un buen contrato cumpliendo la legislación, etc. Y ya no te hablo de conseguirle la hipoteca a un comprador porque tú vas a tu banco y los bancos siempre suelen decir, bueno yo por estadísticas lo que más... Ya me ha dicho mi banco el que no tengo problemas. Y yo suelo decir, estás jodido. Yo por que...